Me fui de viaje, conocí Francia, crucé los mares para ir a Londres Gané millones con loterías, satisfacciones, tuve a montones, bendito Dios Siempre anhelaba tener dinero, conocer partes del mundo entero Pero en mi alma algo faltaba y ese vacío pude llenarlo solo con tu amor Lo más bonito que me haya pasado sería conocerte Vivir a tu lado, mi amor, es incomparable Lo que deberás es tener riqueza, es tenerte cerca Para mí la felicidad es siempre tenerte ¡Ay, chiquitita! ¡Y pura fiera de Okinaga, compadre todo! Siempre anhelaba tener dinero, conocer parrites del mundo entero Pero en mi alma algo faltaba y ese vacío pude llenarlo solo con tu amor Lo más bonito que me haya pasado sería conocerte Vivir a tu lado, mi amor, es incomparable Lo que deberás es tener riqueza, es tenerte cerca Para mí la felicidad es siempre tenerte ¡Gracias!